Amigos de la Mechita, espero que todos los encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado en América de Cali. Muchachos, ya se suscribieron, ya activaron la campanita, háganlo para que puedan ser ganadores en nuestro canal de la Mechita, todo el contenido del fútbol internacional, del fútbol mundial y además de eso, grandes premios. Ya tuvimos la semana pasada otro ganador de camiseta de la América y seguimos por más, porque aquí sí los premiamos y pensamos en ustedes. Recuerden muchachos, nos apoyan dando like, manito arriba de una vez a este video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales. Todas las encuentran ahí en la descripción. Bueno muchachos, empezaron los cambios, sí señores, empezaron los cambios e importantes. Ok, ustedes recuerdan hace poco tiempo, menos de un mes, cuando Tulio Gómez le dio una entrevista al gran periodista que es el Pepiso Arango, damos el crédito a los periodistas porque no somos periodistas, pero hacemos trabajo periodístico y en este caso le comentaba o le decía que el italiano, que había comentado también otro periodista, el Tigre Morales que estaba en la sede de América trabajando, era Alexandro Esbrizo, el nuevo director deportivo, ¿cierto? Un hombre que no ha tenido presentación oficial aún, porque como se le preguntó también a Tulio Gómez, y a Don Tulio es una persona que maneja bajo perfil, que deja que su trabajo hable por él. Y en ese caso, muy importante, pues el hombre ya ha llegado y ha empezado a hacer cambios. Una persona que tiene una alta, alta capacidad, gran trayectoria como scout en el Arsenal, en el Napoli, en el Milan, de la categoría sub-20 en el caso del Milan, en el Napoli con el equipo profesional, en el Arsenal equipo profesional, y de verdad que es un lujo para el América contar con alguien así, además que fue jugador de fútbol, ¿ya? Entonces, el hombre ha llegado y ya empezó su gestión, a pesar de que no necesitó presentación ni nada de esas cosas, sino que calladito ya empezó a trabajar y está trabajando tomando drásticas decisiones, ¿ok? Digamos que, además de todo esto, él se ha puesto a trabajar de lleno con el equipo, con el América, y Don Tulio decía que su labor primordialmente era apoyar las divisiones menores, apoyar el tema de consecución de jugadores, porque tiene una red importante de scouts, y fuera de eso, hacer parte del comité deportivo, ¿ya? Se han comenzado a tomar decisiones en la interna que de verdad para el equipo serán trascendentales. Se pudo conocer que han empezado los cambios internos en el club. Sí, señores, con esta nueva ficha que trajo Don Tulio, que van desde el tema de plantel profesional hasta las divisiones menores. O sea, el hombre se está metiendo con todo, y me parece importante que la persona que lleve o que dirija este proceso sea una persona con ese conocimiento. Y Camilo Galvis, que es un conocedor de la América, todo esto, damos el crédito a él, comentaba, muy cercano a la América, de hecho, que se ha creado un nuevo departamento llamado Secretaría Deportiva, que va a cambiar eso de lo que les hablé, esa figura, del Comité Deportivo. O sea, reemplaza el Comité Deportivo que venía operando en los últimos años. Ya, uno puede decir, ese Comité Deportivo ha tenido éxitos, ha tenido fracasos, ha tenido decisiones cuestionables, pero en este momento va a cambiar. Está integrado por varias personas que ya estaban en el club, en diferentes cargos, y se irán añadiendo nuevos integrantes. Ustedes van a preguntar qué era lo que decía Camilo Galvis. Camilo Galvis decía que América había creado la Secretaría Técnica, un cargo que no existía en el América, que hace parte de una reforma institucional profunda que se está haciendo, se encargará de la evaluación y contratación de los jugadores que estarán en América a partir del 2023. Ya, inclusive, decía que averiguando, ya hay charlas. O sea, que América, tal y como nos decía Tulio Gómez hace unos días, pues ya empezó a moverse y a diseñar lo del 2023. ¿Qué otros temas tendría aparte de eso? Tendría análisis de rendimiento institucional, el scouting, conseguir jugadores, con obviadores, con toda esta cuestión, organización de las categorías inferiores y, como yo les decía, la contratación para el 2023. Un año donde seguramente, muchachos, se va a dar un revolcón a la nómina del América. Recordemos que hay 18 jugadores pendientes de renovación que no han renovado y muchos de ellos ya se está hablando de su posible partida, como es el caso de Joel Graterol y el propio Marlon Torres, después de diciembre. Ya, por otro lado, también se habla de internacionalizar, a través de esta figura, todo el tema de la marca América. Y ese 2023 va a ser muy importante para el profe Guimarães, a quien vemos ahí, y veíamos con Mauricio Romero, porque va a tener la posibilidad, muchachos, de contratar por fin su propia nómina y no como le tocó ahora que llegó a la América. Ya, el internacionalizar la marca es importantísimo. Habrá especialistas en ese tema, fuera de lo deportivo. Ya, cuando uno internacionaliza una marca, pues, atrae inversores, todo ese tipo de cosas que se ha pedido para fortalecer, por ejemplo, lo deportivo. Según decía Camilo Valdez, ya hay varias personas que están en cargos o encargados de este comité. Samiestro es asesor táctico, Marvin Sandoval, asesor físico, y José Luis Arenas está como en el lista de video. Estará junto al máximo accionista, presidente ejecutivo y el mismo director deportivo. Yo los quiero leer, muchachos. ¿Qué opinan? América tomando estructura de equipo europeo internacional y buscando que la marca siga creciendo. Me parece fabulos. Pero lo leo a ustedes. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Le tienen confianza a Alexandro Elbriso con esto que ha empezado a hacer? ¿Funcionará esa nueva figura que les estoy contando, que es la figura de tener una secretaría técnica? Bueno, lo leo, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales. Síganla en nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión del Pueblo. Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Lartes. Si quieren algo de la América, no se pongan a inventar. Llamen ya, Tienda Pasión Americana. Sandrita les contesta, 311-823-3376. Le dicen que vieron aquí en La Mechita a la tienda y que se antojaron y les van a dar trato de reyes. Muchachos, no siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.